Entre uvitas y palmeras ebrias de brisas marinas Yo te edifique un ranquito donde viviremos solos tú y yo Entre uvitas y palmeras ebrias de brisas marinas Yo te edifique un ranquito donde viviremos solos tú y yo Música Allí nuestros corazones se unirán para el eternido Música Y en él serás tú la reina de ceja fin tropical del amor Música Y en él serás tú la reina de ceja fin tropical del amor Música 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 Música